Hola, mi nombre es Natalia Moreno, soy experta en creación de contenido y marketing para pequeñas empresas de QA Digital Advertising. El día de hoy les voy a dar unos pasos que deben seguir para las personas que deseen emprender en época de crisis y cómo hacerlo. El primer paso es encontrar una necesidad. Usualmente las crisis traen consigo necesidades latentes que ya se encontraban, pero que la gente no había notado. O pueden crear unas nuevas, lo que hace que estas personas comiencen a demandar en la crisis o en la post crisis. Por lo que es muy importante que para tu emprendimiento investigues muy bien y veas qué producto o servicio puede suplir estas necesidades. En segundo lugar, te recomendamos que no pidas préstamos. Sabemos que es un poco difícil el empezar un negocio sin mucho capital. Sin embargo, no es imposible. Tienes que ver de qué forma puedes comenzar sin necesidad de hacer un préstamo en los bancos, ya que después va a ser muy difícil que pagues tus obligaciones y empezar con deudas no es lo más recomendable en una época de crisis. En tercer lugar, te recomendamos que te enfoques, que máximo uno o dos sean los productos y servicios con los que tú comiences tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque si tienes un amplio portafolio, no vas a poder realmente especializarte en el que quizás te vaya a generar más ingresos, por lo que puedes estar perdiendo mucho dinero. Acuérdate que el que mucho abarca, poco aprieta. En cuarto lugar, es muy importante que tengas precios competitivos. ¿Por qué? Sabemos que en una época de crisis casi todo el mundo está buscando planes de austeridad y de qué forma pueden contrarrestar el problema. Por eso, van a buscar precios competitivos en el mercado para ellos poder adquirirlos. Entonces, no te recomendamos entrar con precios muy fuertes, ya que quizás esto pueda hacer que se dé un desbalance y que no arranques realmente como quisieras. En quinto lugar, queremos recomendarte que crees una estrategia de marketing. El marketing en época de crisis va a ser tu mejor aliado, va a ser el que te dé mayor visibilidad y la gente podrá conocer realmente de qué trata tu trabajo. El sexto punto es importante para todos los emprendedores y es ten paciencia, siempre. ¿Por qué? Empezar un negocio no va a ser fácil y no vas a lograr grandes resultados de la noche a la mañana. Debes ser muy consciente que en una crisis va a ser un poco más lento el proceso, pero puede funcionar si lo haces de la manera correcta con las estrategias adecuadas. Este último punto es muy importante para la crisis y es el del ahorro. Te recomendamos que ahorres y que procures reducir lo más que puedas los gastos y costos que sean innecesarios para tu empresa. A su vez, que mantengas una nómina reducida, que trates de hacer lo más que puedas tú o las personas que te estén ayudando en este proceso para que así no necesites gastar mucho dinero y los ingresos que obtengas puedan ser destinados al crecimiento de tu empresa.